¿Cómo era la economía de Al-Ándalus? Al-Ándalus tuvo un gran auge gracias al imperio tan grande de que formaba parte. La base de la economía era la agricultura. Antiguamente, en tiempos de visigodos y de romanos, la técnica de cultivo era el secano. Por eso los cultivos eran de poquita variedad, sobre todo cereal. Los andalusíes trajeron consigo nuevas técnicas de cultivo, como el regadío. En el regadío, para ello, empleaban distintos canales o acequias, como podemos ver en la ilustración, que llegaban hasta los campos. ¿Cómo sacaban el agua de los ríos? Por medio de las norias, que tenían, gracias a la corriente de agua, se movían en círculos, llenaban cajilones de agua, y estos cajilones caían dentro de la acequia, y se transportaban por estos canales o acequias, hasta llegar a las distintas tierras de cultivo. Los andalusíes también utilizaron la rotación de cultivos. En lugar de, en un campo, sembrarlo de lo mismo, dividían el campo en cuatro zonas. En tres de ellas, se sembraban tres tipos de cultivos distintos, y uno lo dejaban en barbecho, es decir, lo dejaban sin nada, para que la tierra descansase. Cada estación, se iban cambiando los cultivos, y así, cada cuatro meses, descansaba una zona del campo. Con estas nuevas técnicas, pudieron introducir nuevos cultivos, como el arroz, que necesita mucha agua, y la naranja. También, introdujeron cultivos de frutos secos, como las almendras. Otro sector, que se desarrolló mucho en el andalus, fue la artesanía. De artesanía, se elaboraron varios objetos, con cuero, cerámica, hierro. Debido a la religión musulmana, la prohibición de tomar cerdo, la crianza de estos animales, disminuyó mucho en el andalus. Por lo tanto, se dedicaron más a la ganadería vacuna. Por ello, tomaban la piel de las vacas y los cerneros, para hacer objetos de decoración. También, utilizaban materiales de bajo coche, como el barro, y con ellos hacían objetos de cerámica. Y, gracias a las grandes minas que había en Hispania, en la península ibérica, obtuvieron de ellas el hierro, para elaborar múltiples enseres. Gracias al desarrollo de la agricultura, y, sobre todo, del inmenso imperio, y la paz que se respiraba dentro del mismo, hubo un gran desarrollo del comercio. Se comerciaban con todas las partes del imperio. Aparecieron dos monedas en el periodo andalusí, el dinar de oro y el dirram de plata. Sobre todo, se dedicaban al comercio de esclavos, de las numerosas guerras y batallas que tuvo el imperio musulmán, y también se dedicaban a la compra y venta de artículos de lujo, como oro, seda, textiles, marfil, etc. ¿Cómo era la sociedad en Andalus? La sociedad andalusí tenía una gran diversidad, y se permitían la creencia en otras religiones, y la práctica de las mismas. Es una sociedad piramidal. ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte alta estarán las personas más importantes, y en la parte baja, la base, las personas menos importantes. Era una sociedad estamental. ¿Qué quiere decir estamentos? Que cada persona que pertenecía a una clase social, jamás podía salir de ella. Es decir, quien naciese esclavo, iba a ser esclavo siempre, quien fuera no musulmán, iba a ser no musulmán siempre, quien fuera muladí, iba a ser muladí siempre, quien fuera bereber, iba a ser bereber siempre, quien fuera árabe, iba a ser árabe siempre. No se podía prosperar, ni salir del estado social, en el que te encontrabas. En la parte más alta, tenemos a los miembros más importantes de Andalus, que eran los árabes. Los árabes venían de la zona, donde nació el imperio musulmán, es decir, de la península arábica, donde Mahoma fundó la religión del islam. Era el grupo más poderoso, y el que controlaba todos los rasgos del gobierno de Andalus. Poco más abajo, nos encontramos con los bereberes. Los bereberes eran pueblos del norte de África, que ayudaron a la conquista de Andalus, o ayudaron después en los acontecimientos de problemas. Por ejemplo, cuando se forman los reinos de Taifa, eran pueblos que iban a ayudar a otros musulmanes. Pueblos bereberes, tenemos a los almorávides y a los almohades. Ambos pueblos construyeron diversos edificios en nuestra ciudad, en Sevilla. Recibieron tierras por ayudar a estas conquistas, pero las tierras eran de menor calidad. Las de mayor calidad pertenecían a los árabes. Más abajo en la sociedad estaban los muradíes. Los muradíes eran antiguos cristianos que vivían en Andalus, que habían vivido antes que vinieran los musulmanes, vivían entonces en la territorio visigodo, pero al llegar los musulmanes, se convierten al islamismo, abandonan las prácticas religiosas del catolicismo, y abrazan la ley del Corán, la ley de Mahoma. En el punto número 4 nos encontramos con los no musulmanes, que eran respetados, pero tenían que pagar unos impuestos distintos a los musulmanes. Es decir, tú podías practicar la religión que quisieras, podías ser judío, podías ser cristiano, no había ningún problema, pero para practicarlo tenías que pagar. Es un impuesto que tenías que dar al imperio musulman para tú seguir teniendo tus religiones, para tú seguir practicando tu religión. Y en la base social se encuentran los esclavos, que no tenían ningún derecho y eran como si fueran un objeto de las personas. ¿Vale? Los romanos tenían esclavos, los griegos tenían esclavos, los egipcios tenían esclavos, ellos seguían teniendo esclavos. ¿De acuerdo? El grupo más numeroso, pues eran los esclavos, por supuesto, y el grupo menos numeroso eran los árabes. ¿De acuerdo? Más numerosos, por orden, esclavos, los musulmanes, mudadíes, bereberes y árabes. Eso así, es la escala al revés de los más numerosos que se encuentran en la zona de abajo y los menos numerosos que se encuentran en la zona superior de la pirámide. Espero que os haya servido esta lección y que hayáis aprendido bastante de la sociedad y la economía andalusí. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!